protegeré a los inocentes fara reportándose fara en guardia fara en guardia estoy de acuerdo necesito armadura necesito armadura necesito ayuda requiero ayuda en mi ubicación detrás de ti adiós cambio y fuera despejen la zona estuvo muy cerca en 3 2 1 3 2 1 bandera enemiga capturada fara anota un punto alguien más quiere intentarlo reúnense en la bandera vayamos por la bandera defiendan la bandera protejan la bandera bandera suelta que alguien la levante abandonando la bandera la recuperaremos ya no importa solo tomen la siguiente soltaron la bandera vayan por ella la bandera está libre que alguien la recupere el enemigo ha tomado nuestra bandera deténganlos intercepten al portador de bandera enemigo asegurando nuestra bandera devolviendo la bandera a la base tengo la bandera regreso a la base bandera asegurada cúbran me el enemigo ha tomado nuestra bandera deténganlos intercepten al portador de bandera enemigo gracias por tu ayuda no desperdiciaré esta oportunidad mi poder ha aumentado el enemigo ha tomado suelta a la base de la bandera maldición Eliminemos el objetivo. Objetivo eliminado. Siempre capturo a mi presa. No irás a ningún lado. Tango derribado. Objetivo derribado. Con absoluta precisión. Lo siento, Reinhardt. Así es como se hace. Esta ronda es mía, Brigita. No te metas con mi familia. Muerte confirmada. Cometiste un error táctico. Vienen por arriba. El enemigo está sobre nosotros. Contacto. Adelante. Hay enemigos debajo de nosotros. Cuidado con los objetivos desde abajo. Cuidado atrás. Por la derecha. Objetivo por la derecha. A la derecha. Por la izquierda. Objetivo por la izquierda. A la izquierda. Objetivo enemigo al frente. Cuiden la retaguardia de contactos enemigos. Vienen por la entrada. Cuidado con la entrada. Enemigo detectado. Hay un enemigo escondido por aquí. Hay alguien aquí. El enemigo se está formando por aquí. Enemigos reincorporándose. Objetivo avistado. Contacto con el enemigo. Francotirador detectado. Francotiradora detectada. Retirada. Reagrupen. Retirada. Vamos. Sal de ahí. Prepárense. Voy a entrar. Entrando. Agrúpense. En formación. Agrúpense conmigo. Agrúpate aquí. Reúnense. Necesitamos agruparnos antes de movernos. Estoy herida. Necesito sanación. Mucho mejor. Salud restaurada. Sistema reparado. Sabía que podía contar contigo. Gracias. Excelente trabajo en equipo. Gracias por la armadura. Gracias por la mejora. Hola. Saludos. Hola. Protegeré a los inocentes. Sigan mis órdenes. Ataquen. Ataquen conmigo. Atacando. Protejamos como unidad. Defiendan conmigo. En guardia. Lista. Pelearé a tu lado. Estoy contigo. Enemigos. Hostiles eliminados. Se ha hecho justicia. Objetivos neutralizados. Área pacificada. Despejando el tablero. Objetivos eliminados. Objetivos destruidos. Siempre se puede mejorar. He refinado mis habilidades. Todo se ve tan tranquilo desde aquí arriba. Todo se reduce a esto. Hagámoslo. Oigan todos. Trabajemos juntos y ganemos esto. Trabajemos juntos para superar esto. Si volvemos a perder, estamos acabados. No dejemos que eso pase. Si ganamos aquí, la victoria será nuestra. Casi ganamos. Pero no hay que confiarse. Juntos no fallaremos. Iniciar operaciones de combate. Recuerda tu entrenamiento y saldremos de esta sin problemas. Todos los sistemas en orden. Lista para maniobras de combate. Ahora estamos en mis tierras. Nos vemos en el aire. Revisión de sistemas iniciado. Todo en orden. Lista para la acción. Que la paz esté contigo, Kalil. Perdí a muchos soldados buenos aquí. Juntos mantendremos el cielo despejado. Tenía un afiche de ti en mi casa. Siempre soñé con que me asignaran aquí. Supongo que siempre hay una primera vez para todo. No conocías bien a mi madre. Qué suerte tienes, Tracer. De niña siempre soñé con unirme a Overwatch. Torbjörn, mira mi nuevo traje. Mark VI, de última generación. Mamá, sé por qué no querías que me uniera a Overwatch. Pero es lo que quiero. Entonces no tengo de qué preocuparme. Siempre soñé con el día en el que lucharíamos juntas. Me voy a Canadá a ver a mi padre. ¿Alguna vez quisiste unirte a Overwatch cuando eras pequeña? ¡Ey, Brigita! ¿Cuándo vamos a levantar pesas? Brigita, me gustaría que pudieras echarle un vistazo a mi armadura algún día. Mucha gente buena en Helix murió cuando escapaste. Gente que conocía. Un ómnico de mi escuadrón se quitó la vida para evitar que lo controlara una IA. Helix debería mantener la paz en los avances de la Corporación Viscar. No estés tan segura. Las hijas de agentes de Overwatch debemos mantenernos unidas. Volaré a casa para ver a mi papá. Reinhard, ¿sigue en pie la pesca en hielo? No sigues enojado por el año pasado, ¿verdad? ¿Mi propósito de año nuevo? Realmente tomarme esas vacaciones. Después de la misión, ya verás. ¿Alguna vez has pensado en buscarte un nuevo pasatiempo? Bien, soy mucho mejor con las de verdad. Mamá, ¿no crees que es momento de decirle a Sam que estás viva? Tracer, ¿has pensado en unirte a Helix? Nos serviría una buena piloto. No te perderé de vista, Soldado 76. Así que aquí es donde mamá se ha estado escondiendo. Tras oír todas las historias de Reinhard, siempre quise venir aquí. ¿Y arruinarlo con un montón de chatarra en un lado? No, gracias. Me gusta tal como está. No te levantes. Derribado. Cretino. Derribada. Cretina. No se dejen vencer. La victoria es inminente. Solo un poco más. No pierdan la concentración. Soy imparable. Sistemas al máximo. Necesitamos un sanador. Necesito escudos. Necesito escudos. Negativo. No. Maniobras defensivas de emergencia, ahora. Nuestro objetivo está a punto de ser destruido. Reúnanse en el objetivo. Estoy tomando control del objetivo. Avancen a mi posición. A poca distancia del objetivo. Todos en formación conmigo. Asegurando el objetivo. El objetivo está siendo dañado. Se están acercando al objetivo. Refuercen nuestra defensa. Defiendan el objetivo. Preparen nuestras defensas en el objetivo. Defiendan el objetivo. Concentren sus ataques en el objetivo. Destruyan el objetivo. Objetivo prioritario eliminado. El objetivo ha caído. Defiendan el objetivo. Protejan el punto. Ataquen como uno. Trabajen juntos. Háganlos retroceder. El objetivo está dañado. Estamos avanzando. Sigan así. El objetivo está en estado crítico. Sigan así. El objetivo está casi destruido. Detengan la carga. Están moviendo la carga. Deténganlos. Tenemos que detener la carga. Ya casi termina. Mantengan las defensas. Se les acaba el tiempo. ¡Háganlos retroceder! Ya casi se les acaba el tiempo. Manténganse firmes y ganaremos. Pongamos al objetivo en movimiento. Aseguren el objetivo y muévanlo. Encárguense del objetivo. Fuego a discreción. Eliminen el objetivo. Acérquense al objetivo. Reúnense en el objetivo. Moviendo la carga. Información detrás de mí. Mantengamos la carga en movimiento. Asegure la carga. Vámonos. Muevan esa carga. Detengan la carga. Muevan la carga. Podemos hacerlo. La carga se detuvo. Hay que ponerla en marcha. Debemos trabajar juntos. Muevan la carga. No tenemos mucho tiempo. No se dejen vencer. Se acaba el tiempo. ¡Ataquen con más fuerza! ¡No hay tiempo! ¡Ataquen ahora todos! Misión prioritaria. Tomar el objetivo. Capturen el objetivo. Parece que depende de mí. ¿Solo yo? Les mostraré cómo se hace. Sistemas al máximo. Operando con eficiencia máxima. Estoy en racha. Estoy de racha. Voy en camino. Refuercen el ataque. Avancen. Ya quiero despegar. Yo te cubro. ¿Alguien pidió apoyo aéreo? De vuelta al combate. De vuelta a la acción. De vuelta en línea. No fallaré de nuevo. Mi equipo me necesita. Sistemas de raptora en línea. Ave de trueno en línea. Sistemas raptorianos en línea. Hora de seguir en donde me quedé. Aún sigo aquí. Estoy de vuelta. ¡Quítate de encima! ¡Atrás! ¡Está atrás de ti! Siempre capturo a mi presa. Ahora estamos parejos. Ahora estamos parejas. ¿Algo para mí? Como es habitual. Me lo gané con el sudor de la frente. Esto sí que es interesante. El botín es para el ganador. Establezcámonos aquí. Encuentren su generador de escudo. Generador de escudo enemigo destruido. Buena cacería. Generador de escudo enemigo eliminado. Generador de escudo enemigo localizado. Perdón. Fue mi error. Cúbranse. Sigue así. Me impresionas. Buen tiro. Mantén la vista en el objetivo. Mamá, eres increíble. Aún eres bueno para esto, Reinhardt. Todo despejado. Equipo enemigo neutralizado. Compañero de equipo muerto. Perdimos a alguien. Compañero derribado. Manténganse juntos. Estoy por acá. Esta es mi posición. Localicen el transportador. Tienen un transportador. Transportador enemigo destruido. Localicé su transportador. Gracias. Gracias. Te doy las gracias. No lo arruinen. Estamos cerca. No tenemos mucho tiempo. No se dejen vencer. Torreta enemiga derribada. Torreta enemiga destruida. Torreta detectada. Llueve justicia desde el cielo. ¡Bombardeo en camino! Mi habilidad máxima casi está lista. Mi habilidad máxima está recargándose. Mi habilidad máxima está lista. Trabajemos juntos. Bombardeo listo. Mi habilidad máxima está lista. Muéstrales, Reinhardt. Recibido. De acuerdo. Entendido. Oye, Torbjorn. ¿Qué te parece mi nuevo traje? Oye, Torbjorn. Ve este nuevo prototipo raptoriano. ¿Alguna vez viste algo así? Atrás. Despejando el área. Retrocedan. La muerte desciende sobre ti. Sistemas dañados. Algo no anda bien. Detonador detectado. Destrúyanlo antes de que explote. Bastión enemigo en mi radar. Atención. Erradicador en camino. Null Troopers en camino. Null Trooper detectado. Avistado. Un OR-14 en mi radar. ¡Me dieron! Estoy muy lastimada. No hay cómo recuperarse de esta. No hay cómo recuperarse de esta. De pie. Vuelve a la batalla. Todavía no ha llegado tu hora. ¡Vamos! Cortador en camino. Solucionenlo. Vuela como un egipcio. Juega bien. Juega con Pharah. Lo siento, pero debo despegar. Te tengo en mi radar. ¡Estamos juntos en esto! Vivo o muerto. Vendrás conmigo. ¿Salto de cohete? Suena peligroso. Superioridad aérea alcanzada. El cielo está despejado. Creo que no. Puedes confiarme tu seguridad. Volando por el cielo azul. Yo mantengo la paz. Derribado. De ninguna manera. Esto es trabajo para una profesional. ¿Quieres saber el pronóstico? Inténtalo. No estoy volando. Estoy cayendo con estilo. Tu ojo en el cielo. Hacia el blanco. Eso me lo enseñó mi madre. Vuela indiferente. Vivo para una buena pelea. Estoy en piloto automático. Calma. Cielo despejado. Corazones fuertes. ¡No podemos perder! ¿Quieren ver fuegos artificiales? Descansen. ¿Tienes miedo? Estoy muy asustada. Soy la reina de los cohetes. No lo tomes personal. Viva o muerta, vendrás conmigo. Así es como se hace. El cielo está despejado. Misión cumplida. Informe final imparable. He servido con distinción. Sí, afirmativo. No hay de qué. De nada.